Bienvenidos a Lactaliz Madrid, la nueva sede del grupo Lactaliz Iberia. Situada en la zona empresarial de Méndez Álvaro, al sur de Madrid, está integrada en la ciudad, bien comunicada y en sus alrededores se localizan múltiples comercios y servicios. Tras más de 25 años en el CTM, el grupo decidió poner rumbo hacia una nueva sede que respondiera mejor a sus necesidades y a un concepto innovador de espacio que favorezca el trabajo colaborativo. Para ello se reformó completamente este edificio de cinco plantas y más de 2.500 metros cuadrados. El resultado de la transformación es una sede moderna, donde desaparecen las paredes y se apuesta por espacios abiertos y zonas específicas para la actividad que los empleados realizan en cada momento. Los puestos de trabajo se agrupan en torno a la piel, un elemento arquitectónico que imprime carácter a cada planta y separa el espacio de trabajo individual de las zonas de colaboración. En la piel, que serpentea de forma única en cada una de las plantas, se abren cabinas para hablar por teléfono y se localizan puntos de reciclaje. En su interior, se encuentran diferentes zonas para reuniones informales o para realizar una pausa. Además, se han creado nueve salas de reuniones, cuyo nombre son las marcas más emblemáticas del grupo. Toda la oficina y las salas de reuniones están equipadas con elementos tecnológicos, pantallas, sistemas de videoconferencia, proyectores o las pantallas del canal de comunicación interna LacteV. Lactalis Madrid cuenta también con espacios pensados para los empleados, como un comedor para 40 personas, vestuarios para los empleados que quieran realizar deporte a mediodía o aparcamiento para bicicletas. Elementos que buscan fomentar la salud y bienestar de los empleados. La dimensión que había adquirido el grupo Lactalis en España hacía necesario un cambio de sede, ya que la anterior se había quedado pequeña y obsoleta. Y además, queríamos unas oficinas que de alguna forma transmitiesen los valores del grupo en España. Queremos que Lactalis Madrid se convierta en un punto de referencia para todos los empleados del grupo Lactalis en España, que lo utilicen cada vez que vengan a Madrid y necesiten reunirse o tener un sitio donde trabajar tranquilamente. Desde el principio buscamos que el cambio de sede fuera algo más allá que un cambio de ubicación. Lactalis Madrid representa una gran oportunidad para avanzar hacia un modelo de trabajo más colaborativo y hacia un ambiente que favorezca la innovación y la creatividad. Una vez instalados, ahora toca aprender a trabajar en este nuevo entorno de trabajo y sacar el mayor partido a Lactalis Madrid en un ambiente de convivencia y respeto. Lactalis Madrid es ya una realidad que estamos seguros de que se convertirá en el futuro en una palanca de crecimiento para los empleados y en un aliciente para atraer el talento que garantice el éxito de la compañía en nuestro país.